... ...y venimos a presentar dos vehículos nuevos que vienen a ampliar la flota de vehículos de seguridad... ...un furgón para protección civil, que viene a sustituir un furgón que ya teníamos... ...que ya tenía bastante tiempo, que nos estaban dando bastantes problemas ya mecánicos... ...y para el desplazamiento de los voluntarios y voluntarias de protección civil... ...cuando tienen que hacer alguna salida afuera, incluso también dentro de nuestro casco urbano... ...un vehículo que ha sido también gracias a una ayuda de La Caixa, de la Fundación La Caixa... ...y un nuevo vehículo también para policía local, no es de patrulla... ...es un vehículo que va a estar tanto en tráfico como en la patrulla verde... ...un vehículo todoterreno y que va también a ampliar la flota de los vehículos de policía local... ...que también nos hacía falta ir renovando. Ya para el año que viene la previsión es que contemos con tres coches más de patrulla... ...que vengan a ampliar la flota de coches de patrulla, que ahora mismo tenemos cuatro coches... ...dos de ellos ya tienen más de ocho años, están antes de que empiecen a tener problemas mecánicos... ...que imposibiliten luego que los agentes puedan hacer su trabajo dignamente... ...para prevenir eso en el presupuesto del año que viene se van a prever ya tres vehículos más... ...que amplíen la flota, ya les digo, de los vehículos de seguridad, los vehículos de patrulla. Ha sido una inversión total de 42.000 euros entre los dos vehículos... ...y bueno, nos planeé muy bien también que venga para estas fechas... ...porque cuando más es hora en feria, cuanto más agentes van a estar en la calle... ...y evidentemente van a necesitar más vehículos. El vehículo Nissan ha sido comprado al concesionario de aquí de Linares... ...se ha quedado aquí el dinero del coche... ...y además un trabajo muy bueno que han hecho el concesionario Nissan... ...la verdad que el coche viene muy completo y además con las últimas tecnologías... ...también en el propio vehículo. En Protección Civil seguimos manteniendo el material que necesiten... ...y vamos a ver también si pudiéramos tener para un vehículo también todoterreno... ...sobre todo para cuando tengan que salir fuera de lo que es el casco urbano... ...para los servicios que tienen fuera del casco urbano. El resto de vehículos ahora mismo no está mal dotado... ...pero sí tenemos ese déficit de ese vehículo todoterreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!